Hola, hola, buenas tardes mi gente. Buenas tardes mi gente hermosa. Aquí seguimos con otro video, ¿verdad? Así es. Dígales qué va a hacer ahí. Vamos a hacer un fresquito de tamarindo. Ya lo tenéis, ya lo... En la mañana lo pusimos en función. En función. En función, función. ¡Ah! Ellas tienen que entender. Este, miren cómo el colorcito que he agarrado ya la guía. Ah, ya va a estar rico ya, ácido. Ahorita lo que voy a hacer lo voy a... Voy a colar para que me quede la semillita aquí, gente. Hay gente, yo he visto que lo ponen como a hervir. Ajá. Sí, hay gente que lo pone a cocinar en el juego. Ajá. Pero yo siento que así le quitan el... El sabor. ¿Crees que le quitan algo a lo ácido? Sí. No traje la cuchara. Vaya, vaya a traerlo entonces. Yo digo que quizás le quitan algo a lo ácido. ¿Cree? Digo yo. Vaya. Vaya, miren. Está destripando bien toda la comidita del tamarindo, miren. Ya está bien espesito. Y así no cuesta, gente, si lo ponen así en un poquito de agua primero antes de... Sí. ...de hacer el fresquito. Ajá. Mira qué bonito se le ve el color aquí, fíjese. Ah, qué. Ahí se mira de un modo y en la cámara se ve de otro modo el color. Sí. Lo veo mejor a sopecicul. Ajá. Sí. Miren. Vaya, gente, esto ya está bien destripadito. Sí. Ahora le voy a usar esta misma agüita, la voy a echar acá. Miren. Y ahora le voy a echar otro poquito. Tan rico el fresco de tamarindo. Ay, sí. Y medicinal, ¿qué? Ajá, esto es gran. Medicina. ¿Para qué le ayuda esto? Ah, para los riñones. Mamita, estaba echando fuego en la mitad. ¿Me he visto? Ya. Para que le quede con saborcito a tamarindo. Sí. ¿Qué pasó? Me he echado un poco de agua en la de aquí. En la de aquí, ¿no? Ajá. Vaya, miren, gente. Miren qué rico se ve el fresco. Vaya, miren, hace mil. Miren. Bien. Bien peladita quedó, ¿sí? Bien peladita. Ya se le despegó toda la comidita. Por eso se pone temprano en agua, ¿verdad? Para poder despegar bien la semillita. Si usted quiere, puede hacerle con unas cucharas y no le echa un poquito de azúcar a la semillita y la prieta. Así es. Ya van a ver cómo va a quedar eso de rico, mi gente. Y ya lo van a ver donde lo estemos disfrutando, ¿verdad? Así es. Bueno, miren, gente. Ya estuvo el fresco, miren. Miren. Qué rico se ve. Se va a tener gelito, miren. Está poniendo el hielo para que se gele. Y lo refresquen un poquito la panza porque está haciendo calor. Vaya, gente. Miren, para acompañarle rico al mar que te vamos a comer. Así es. Así que ya le vamos a seguir mostrando, gente. Así es, mi gente. Bien, bien empañado está, fíjate, mamá. Bueno, mi gente, ya estuvo el fresquito. Hoy ya está sirviendo, ¿verdad? Hoy ya está sirviendo, Ivette, las enchiladas, iba a decir yo. Las chilaquilas. Les dije que habían quedado para nosotros, ¿verdad? Pues aquí está, miren. Ahí está sirviendo. Miren. Miren. Siempre con ensaladitas, gente. Así es. Ahí están las que sobraron. Me le pegué el sol. Este lado del sol. Sí. Miren, que es por tanta agua que se cayó. Es que ya están pelones los palos porque ya han botado mucha hoja. Pero miren, ahí está. Para comer todas, los alcanza. Así que era un montón de tortillas, ¿verdad? Sí. Cuando hay el toco de tortillas, es bueno hacer que las comienzas. Sí. Pero es galán cuando la tortilla es grejecita. Sí. Vaya, miren. Qué rico. Y ya sí va a servir los frejitos que ha hecho. Siempre. Frejito de tamarindo que ha preparado. Y vamos a almorzar. Nos ha quedado de darle y darle la y este rico almuerzo, gente. Tenemos tiempo que no nos acompaña ni un suscriptor a comer. Por la pandemia, no, porque supuestamente iban a venir, ¿verdad? Sí. Bastantes hubieran venido ya, pero por la enfermedad que había. ¿Y hubiéramos tenido visita aquí? Sí. Bastante. Pero al ratito, primero Dios, van a venir. A que nunca se pierden. Sí. Van a venir a acompañarlos a almorzar aquí todos juntos. Y hacer lo que quieran con de comida. Para esperarlos. A prepararles lo que quieran. ¿Van a comer la cancha? Bueno, pues, mi gente, nos vamos a acomodar para aprovechar ese rico almuerzo. Vaya, mi gente, hoy sí vamos a almorzar, miren. Vamos a visitar este rico almuerzo nosotros también, miren. Hoy sí vamos a comer de lo que le hemos vendido a la suscriptora. Vamos a acompañar a la suscriptora. Aquí cerca, sí. Miren que los hemos servido dos cadunias y han quedado porque se hicieron varias. Así es que, gracias a nuestro padre, ¿verdad? Hemos hecho bastante comida y bastante fresco. Por si quieren venir algunos aquí otro rato, tenemos para ofrecerle chilaquilas y fresco. Sí, mi gente. La ensalada ya no hay, pero le podemos hacer inmediatamente. ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta para hacer? Cabal. Así es que vamos a darle gracias a nuestro padre también, ¿verdad? Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros haciendo los videos, almorzando junto con nosotros acá, ¿verdad? Yo siento como que están cerquita aquí con nosotros. Vamos a darle las gracias a nuestro padre para almorzar y disfrutar esta rica comida. Gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias por este rico alimento que ha preparado, Señor. Que hemos podido preparar en esta hora, Señor. Gracias por no faltar el pan de cada día en la mesa. Por siempre tenerlo en toda hora de comida, Señor. Y te suplico por toda la gente que no tiene, Señor. Toda esa gente que desea tener una tortilla para comérselo ahí no tiene, Padre. Por favor, provee ese alimento en la mesa, Señor. Que llegue el ángel de Jehová a repartir esos alimentos, Padre bendito. Usted puede, Padre mío, mandar ese ángel a repartir esa comida en todos los lugares donde no hay, Señor amado. Te pido por todas nuestras familias también. Usted sabe que no son las familias que tenemos de lejos y no tienen su alimento en la mesa, Señor. Muchísimas gracias, Padre amado. Gracias, gracias. Amén y amén. Buen provechito, mi gente linda, que estén desayunando, que estén almorzando, estén cenando. Buen provechito para nosotros acá. Gracias. Buen provechito. Buen provechito, mi gente linda, que estén desayunando, que estén desayunando, que estén desayunando, que estén desayunando. Buen provechito, mi gente linda, que estén desayunando, que estén desayunando, que estén desayunando, que estén desayunando. ¡Gracias! Bien gorditas quedan los de queso, de verdad Bueno gente, vamos a terminar de almorzar Así es que esperamos les gusta el video Nos sigan apoyando Y nos veremos en el próximo video ¡Hasta pronto! Que Diosito me lo guarde y me lo cuide